Ay, 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 ay Se te ve agotada de caminar Descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estés sola Muchachita De ojos tristes De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu Háblame de tu Háblame de tu Jajaja Jajaja Camarame de tu